Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues acá estamos en el día de hoy con todos ustedes pues les quiero contar que ya de tanto tiempo que hemos cumplido de los 10 años de matrimonio con Antonia entonces decidí hacer este para que ustedes vean que también voy a compartir con ella para que ustedes se den cuenta que todo el esfuerzo de una mujer se merece algo, un detalle muy bonito para ellas pues mi respeto para mi, todas las mujeres son mi respeto porque valoran a sus esposos, todo eso entonces quise hacer esto para que vamos a, bueno voy a comprar unos licuados y unas tostadas, pues ahí lo van a ver ustedes, que esto es lo que hago yo con Antonia pues celebrando los 10 años de matrimonio y estamos acá en la nueva Concepción de Esquimla como pueden ver el lugar, muy bonito, pues aquí bien bonito el lugar entonces vamos a conocernos a... ¡Gracias! 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 en dos en la moto, hoy sí. Sí, hoy sí. Y yo hasta yo me quedo. Aquí están las tostadas de pasta. Ah, pues que le cuento que está bien riquísimo. Cuando nos vamos, le tengo que llevar algo a mis niños para que ellos lo disfrutan en casa. Así como por ejemplo naranja. Sus manzanas. Frutas. Y sus jugos. Bueno naranja, te sentís muy feliz que estamos cumpliendo los 10 años. Ah, sí, estoy muy feliz. Doy gracias a Dios también que me ha dado 10 años de matrimonio. doy gracias a Dios y muchas gracias a todos que nos apoyan también. Que Dios me los bendiga también y espero que estén bien con sus esposas o sus esposos. Pues Dios los va a bendecir. ya casi voy a terminar la tostada, ¿no? Con una salsita de tomate. Sí, una, este, tomate natural. Ajá. Bueno, licuado también ya sacó un video, Antonia. Tú ya sacaste un video de licuado, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios. Son ricos. Estos son licuados de banano con leche. Hay de fresa, pero a mí no me gusta. Hay de, ¿qué otro? Banano con leche, Choco Crispy, ahí va. Ajá. No, pues que le cuento que acá estamos muy felices disfrutando este, esta refacción. Bueno, una refacción le digo yo porque son unas tostadas y un olivado pues. Unas tostadas y una pasta. Sí, porque en un comedor aquí, Dios mío, está caro. Sí. Ah, bien la porción, ¿cómo cuántas tantillas que vale un comedor grande, Antonia? No, veinticinco. No, sale más. Sale más caro. Así es como se ve la nueva concepción. En el donde estamos ubicados. Ven ustedes, acá no hay mucha influencia de personas, pero por una parte está bueno que no salgan mucho, por otra parte yo salí por celebrarlo algo especial con Toñita. Ya vas terminando, ¿ya, Banano? Ya. Está muy sabroso. Está muy sabroso eso. Y más delicado está calida. Calida, mira, y esto para el calor. Está bueno. Está bueno, gracias. y qué me vas a decir a mí que te invité todo esto, todo. Pues, muchas gracias. ¿En serio, te gustó que te traje aquí? Sí, la verdad, sí, está muy bonito aquí. Acá estamos en el segundo piso. Ajá. Muchas gracias por ser cariñoso conmigo. Pues, yo también, va, por comprar este licuado bien delicioso. hasta con hielito. Está lleno de hielo. Bueno, ya estamos ya con ustedes. Vean ustedes, acá tenemos a mi esposa, la invite por primera, no es por primera vez, sino que la he sacado varias veces, solo que hasta hoy le dio otra sorpresa más que no se lo esperaban. Así es. Pues, aquí estoy con él porque él me dijo, vamos a comprar, no a tomar licuado. Porque solo dijo, vamos a comprar. Y cuando vi que me compró estos licuados, están bien sabrosos. ¿Y te gustó de verdad? Sí, la verdad, sí, están ricos, y las tostadas también. No, pues, esto sí está bueno. Yo sé que hay muchas personas que se han preguntado cómo son ustedes que se quieren todo eso, pues, como les decía ya en unos videos que a la mujer siempre hay que respetarla, siempre hay que escuchar sus opiniones de ella porque es muy importante, ¿Va, Antonia? Ajá. Porque amar y amar es bonito, pero cuando uno saca cosas, por ejemplo, así sin que te digan nada yo, yo sé que te vas a molestar, se molesta. Sí, de verdad, sí. Por una parte tienen razón las mujeres porque a veces se molestan porque uno no les avisa qué es lo que hacen, todo eso. Entonces, uno tiene que hacer las cosas correctas, avisarles siempre, a ponerte de acuerdo a si está de acuerdo la pareja o no, ¿Va? eso es lo más importante y amar, como decía yo, en todo momento, en las luchas, como dice, cuando te casaste te preguntan, ¿Cómo fue que la palabra fue amar hasta que la muerte nos separe, ¿Va? Amar, aceptar, amar a la pareja en los momentos más duros, imagínense, qué da entender ahí que uno tiene que valorarlo, pues, para que las mujeres se sienten muy contentas con uno. Antoña, solo sorpresa les cae. Sí, solo sorpresa me dan a mí. Nunca te lo imaginaste, Antoña. Sí, nunca lo imaginé, pues, que pasamos a tomar este licuado. Sí, ya que aquí está bonito, en este lugar, bien precioso está, para que ustedes de repente algún día quieran venir, pues, acá está el comedor abierto, porque aquí es muy bonito el ambiente. Como pueden ver, como acá también se puede ver el parque donde está de la nueva, donde parquean los buses, el parqueo de buses. Por ejemplo, aquí donde parquean la camioneta de la Monashan, la... Pero ahora ya no hay camioneta. No, hoy sí no. Entonces, nos vamos a despedirnos con todos ustedes y gracias por vernos y nos vemos. Así es, espero que les guste. Para que ustedes vean que no somos mentirosos, siempre nos esperemos. ¡Aquí! Espero que les guste y muchas bendiciones para todo y saludos. ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!